Vamos a platicar sobre uno de los temas también muy importantes, que es el respecto al modelo neoliberal que se termina, Mónica. Pues sí, ayer el presidente de la República dijo que se acababa la pesadilla neoliberal. Me parece muy interesante porque es un planteamiento ya de tipo teórico, en el cual ya hay como los visos de por dónde va a ir el proyecto de gobierno. Bueno, claro, el neoliberalismo es una corriente económica que empezó con dos cambios políticos importantes. El ascenso de Margaret Thatcher en Gran Bretaña como primera ministra en 1979 y posteriormente la llegada de Ronald Reagan al gobierno de Estados Unidos en 1981, si mal no recuerdo. Bueno, justamente este proceso neoliberal fue lo que sucedió a una etapa muy importante del crecimiento económico, que fue la etapa del Estado de Bienestar, que empieza desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de la década de los 70s. Porque, bueno, son dos formas aquí de ver la economía. La economía del Estado de Bienestar siempre es una economía mixta, una economía con participación privada, participación estatal. En cambio, en el neoliberalismo lo que se busca es que el mercado sea el que define una serie de cosas. Claro, el neoliberalismo no es un liberalismo puro que decían, no, el mercado es el único que define la economía y la política del país. No, no, no. El neoliberalismo también permite la participación estatal o por lo menos la rectoría estatal de muchas cuestiones económicas. Pero, finalmente, fue un tema verdaderamente sentido el paso de la economía de bienestar, el famoso desarrollo compartido, al neoliberalismo que nos tomó desde la nacionalización de la banca hasta 1988, cuando esto ya es más claro, con la desincorporación del sector paraestatal y con la abdicación del Estado de hacer desde bicicletas a tener piscifactorías, a tener librerías y una serie de cosas. ¿Refrigeradores? 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 O sea, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Lavadoras? ¿Lavadoras? Con una economía cuasi cerrada, que era lo que teníamos hasta antes de 1990. Yo me acuerdo que uno iba a las tiendas y pues había que comprar lo hecho en México porque no había más. Bueno, pero acuérdate también cuando México iba a entrar al GAT, había grandes debates que era como, digamos, la primera, el primer intento de abrirse... De abrir la economía. ...a otros mercados. Porque finalmente hasta los coches todo era hecho en México. Bueno, con el Tratado de Libre Comercio también, o sea... Sí, pero... No, pero después, posteriormente. El GAT fue el Tratado del GAT. Claro, después el Tratado del 94, así es. Miguel de la Madrid. El Tratado de Libre Comercio del 94. Con Miguel de la Madrid, el GAT. El GAT, sí. Pero empezó el hoyo desde López Portillo. Con López Portillo y ya una firma, en serio, ya firme, fue después de 1985, la entrada del GAT. Pero realmente el mundo era distinto y México era muy distinto, era muy cerrado. En una economía cerrada, que es lo que presupone estos estados de bienestar, estos estados keynesianos, en donde verdaderamente el estado está en casi todas las actividades productivas. Entonces, bueno, el planteamiento del presidente es no tanto regresar a esto en algunos aspectos, pero en otros sí, por ejemplo, en la cuestión de la autosuficiencia alimentaria. Él lo ha dicho en diversas ocasiones, que hay que buscar que en México se produzca lo que comemos, pero hay problemas, ¿no? Hay cosas que no se pueden producir en México y que se consumen. El consumo de maíz, si quisiéramos producir todo el maíz en México, sería prácticamente imposible. Entonces, bueno, este fin del neoliberalismo tiene sus asegúnes, porque finalmente hay una parte de la economía que sí ya está regida por el mercado y hay una situación que antes de los noventas no había con tanta claridad. Esa es interconexión económica con el mundo. Hay varios tratados de libre comercio, no solamente con Estados Unidos y Canadá, sino hacia Sudamérica, hacia Europa. Hay muchas cuestiones que México ya está inserto en una lógica económica que es neoliberal. Entonces, si el presidente dice, bueno, ya se acaba aquí, sí, a nivel interno, pero no podemos quedarnos fuera a nivel interno. Pero todo esto viene en razón de que se va a presentar posteriormente ya el Plan Nacional de Desarrollo, que es el de los 2024. Pero quizá el presidente se refiera a que va a ser ahora temas más sociales, porque el neoliberalismo, los tecnócratas, no habían arrastrado actividades sociales. Aquí, Mónica, aquí hay un... La explicación que has dado está muy congruente, tiene un contexto muy interesante, sobre el abuso del Estado en la economía. Sí, el Estado tiene... Abuso de la economía. Tiene ciertos límites, no sabían, bicicletas, bimaxos, ¿no? Pero cuando entra, cuando llegamos a la época de los consensos de Washington, entramos al neoliberalismo con Ronald Reagan, con la doctrina de Ronald Reagan... A partir de 82 y la caída del bloque soviético, no hay que olvidarnos de eso. Entonces, viene a suceder lo que comúnmente ocurre en nuestro país. El péndulo. Él, la denigración y se desvirtúa una política económica en la cual los empresarios, abierta o disfrazadamente, intervienen ya en lo que es... Sí, instrumentalizan al Estado. En las decisiones de gobierno. Sí, que es lo natural dentro de un modelo neoliberal. Y llegan los políticos de todos los niveles, se convierten en empresarios. Y ahí es donde se empieza a desvirtuar y se acaba por podrir... Sí, porque es el mercado, nada más ven en el mercado. Yo te diría otra cosa. Finalmente, el mercado permite todo este tipo de cosas y el Estado sí tiene que entrar a corregir ciertas disrupciones. Pero a ver, recordemos... Pero aquí facilitó el Estado. Pero miren, acuérdense que en esos años, en el año 2000, la socialdemocracia era un movimiento muy importante en todo el mundo y justamente la socialdemocracia trataba de corregir, digamos, las desviaciones que estaban empezando a producir. Espérame tantito, acuérdense de Anthony Blair, antes de que llegara la señora Thatcher, estaba Anthony Blair hablando de la tercera vía. Y había un intento de la socialdemocracia de darle esto que decía Juan, que yo creo que es muy importante, un sentido social a esta participación del mercado. Pero vuelvo a lo mismo, es cuando se desvirtúan y fracasan los intentos y entonces se abre, el Estado se hace a un lado y no es para ser un árbitro o un juez, decir hasta aquí... Que ese es un papel natural. Que es el papel. Por eso el presidente ayer habla de que el pillaje, de todas esas cosas que habla, de que sí se abusó. Híjole, pero yo creo que también los intentos socialdemócratas también tuvieron muchos tropezones también por el pillaje. O sea, es que no hay un modelo, desde mi punto de vista, aquí Mónica es la politóloga, pero desde mi punto de vista no ha habido ningún modelo que se pueda sustraer, digo político-económico, que se pueda sustraer a la corrupción, al pillaje, al abuso de un lado o del otro. Ahí entra ya la condición humana, Tere. Sí, claro, entra la condición humana. Pero no se puede castigar, digamos, a un modelo. Y eso es lo que yo digo, porque todos fallan. Sí, ese es el punto. O sea, lo que pasa es que lo que se debe buscar es tomar lo mejor de los modelos y hacer uno ecléctico. El modelo en el papel puede ser perfecto, pero cuando se aplica ya entra la condición humana. Claro. Y ya... Sí, no hay modo. Bueno, pues como la revolución rusa, ¿verdad? O sea, digo, falló. A ver, aquí hay un tema bien interesante. El primer punto que dijo el presidente fue honradez y honestidad en el ejercicio del poder. O sea, en eso me parece que tiene toda la razón del mundo. Sí, nada más cómo. El problema es el cómo. Los problemas son los cómo. No al gobierno rico y al pueblo pobre. Pues se buscaría que no, pero lógicamente el gobierno tiene que acumular para poder llegar a tener una política social. Pero ahí entra lo que es la economía del bienestar, lo que él dice. La economía distributiva. Ese neoliberalismo provocó que en México se convirtiera en una fábrica de pobres. ¿Sí? Ya era. Oye, ¿y qué pero le pones a Cuba? ¿Y qué pero le pones a los países socialistas? Estamos hablando de México. Es que tú hablas de un modelo económico. Estoy hablando de lo que dijo ayer el presidente. Sí, lo que dice Tere, el modelo no es el modelo. Sí, sí, Carlos, pero... Que nos convertimos en una fábrica de pobres. Yo estoy hablando del caso mexicano. Sí, pero la fábrica de pobres... Porque yo no vivo en otros países. No, pero la fábrica de pobres la da cualquier modelo mal llevado, cualquiera. Cualquiera mal llevado, cualquiera. Se multiplicó la pobreza en este país en los últimos 30 años. Se hubiera multiplicado con cualquier sistema si no hay un freno... Un sistema con cualquier sistema corrupto. Exactamente. Es que el problema yo no creo que sea la pobreza. El problema es la desigualdad. Exactamente. O sea, yo creo que ese es el mero problema. Porque pobreza, pobreza, pobreza no. El país ha generado mucho, pero se ha quedado... En unos cuantos. O sea, no hay una restribución del ingreso. A ver, del ingreso y de la riqueza, ¿no? En este país no existe pobreza, pobreza. A ver, existe pobreza, pero se produce mucho. Como en Ruanda, ¿no? No, pero... Bueno, no lo digo yo. La riqueza no lo digo yo. La riqueza se queda concentrada. Este es el verdadero problema. A Oaxaca, a Coicoyán de los Flores, a lo de Soto, Oaxaca. Las voy a invitar para que vean cómo está esto. No, podemos ir a Tapalapa. Podemos ir a cualquier lado. Sí, sí, no nos engañemos. Es de que aquí hay hambruna en este país, ¿eh? ¿Hambruna? Sí, hay hambruna. En algunos municipios de este país hay hambruna. Perdón, Carlos. El tema es la falta de disminución. No, es que ustedes conocen el país de Polanco. Sí, pero hambruna es algo que... No, no, hay que ir a municipios. Hay una definición técnica de hambruna. Los municipios más pobres no están en Oaxaca, están en Guerrero. Por eso, entonces... Nosotros nos vamos a un corte. ¡Gracias!